Hola chicos, ¿cómo están? Ari por aquí. Algo extraño que está sucediendo en el cine recientemente. Las ofertas cinematográficas de este año están llenas de historias en las que los productos de marcas son los héroes. Desde Air Jordans hasta Tetris, pasando por Blackberry, Barbie y Flamin' Hot Cheetos. Todos celebran lo que esencialmente se reduce a campañas de marketing muy exitosas. Cínicamente podríamos llamarlos comerciales largos sobre comerciales. Y esto no va del todo nuevo. En los años 2000, el universo cinematográfico de Marvel aparentemente eligió a Iron Man entre las opciones disponibles para iniciar su renacimiento de franquicia porque la investigación de marketing mostró que era el juguete que los niños más querían comprar. Estos días es difícil encontrar una película que no tenga integradas marcas directas, ya sea Transformers, Super Mario Bros. o las figurillas coleccionables del oso cocainoso. Por lo tanto, se hace cada vez más difícil distinguir lo que es y lo que no es un comercial. Empresas de colchones y bancos de inversión financian podcasts de alta calidad y el contenido de Red Bull probablemente es más grande que el de un estudio de cine promedio. Las campañas publicitarias positivas pueden tener ciclos de noticias enteros y el contenido publicitario nativo se ha infiltrado incluso en los medios de comunicación más respetados. Mientras que el streaming, algunas veces un montón de contenido sin interrupciones por comerciales, ha retrocedido desesperadamente hacia un modelo de televisión clásica. En resumen, es el mundo del comercio y estamos consumiendo contenido en él. Entonces, ¿por qué parece que todos los medios que disfrutamos existen únicamente para vendernos cosas que no necesitamos? ¿Es todo ahora un comercial? Vamos a hablar de aquello. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura. Pero antes de continuar, pasen por donde ya saben, dando su like, comentando, compartiendo y suscribiéndose a todas nuestras redes de Cato Media. Y ahora sí, volvamos al espectáculo. Entonces, la verdad es que desde que existen los medios de comunicación masivos, ha habido publicidad dirigida a las masas. Tomó tres años de la creación del primer periódico oficial en 1609 en Alemania para que aparecieran anuncios en periódicos en Francia. A finales del siglo XIX, Nueva York fue la cuna de los primeros periódicos totalmente dependientes de los ingresos publicitarios. La publicidad temprana era bastante impresionante, dominada por medicinas patentadas, por ejemplo, los aceites de serpiente, que hacían afirmaciones milagrosas. Pero a medida que la producción en masa se intensificó, hubo más bienes asequibles para vender que nunca antes, lo que significaba que los publicistas necesitaban persuadir a la gente para que comprara cosas que nunca se habían imaginado poseer. El historiador Stuart Ewan menciona que hombres y mujeres tenían que acostumbrarse a responder a las demandas de la maquinaria productiva. Desde entonces, cada medio sucesivo ha encontrado rápidamente una forma de cosechar la atención humana y venderla a los anunciantes. Como señala Tim Wu, académico y autor de The Intentioned Merchants, The Epic Scramble to Get Inside Our Heads, sobre la historia de la publicidad en los medios de comunicación masivos. Mientras que el cine probablemente fue el medio más emancipado de la maquinaria publicitaria, tuvo su propio sistema semi-encubierto de colocación de productos institucionalizada durante décadas, en donde incluían acuerdos masivos en los que las estrellas de cine fumaban en público para promover las compañías tabacaleras. En la década de 1900, la publicidad estaba experimentando un crecimiento masivo, pero la guerra mundial fue la prueba viviente de su verdadero potencial. Según Wu, la primera campaña publicitaria multimedia exitosa fue el esfuerzo de la guerra de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, que desplegó sistemáticamente toda la gama de medios modernos para incitar a su población a un ascenso fanático. Con tácticas como 12 millones de carteles de guerra y desfiles masivos, lograron que casi la mitad de los hombres británicos elegibles se alistaran. Estados Unidos copió sus esfuerzos con su primera agencia federal de propaganda, institucionalizada, tras el éxito de la publicidad de la era de la guerra. La década de 1920 vio la economía de consumo de Estados Unidos en pleno apogeo. Sin embargo, la depresión llegó y los publicistas se vieron obligados a adaptarse. La radio inicialmente fue concebida como un servicio público. Empezó de manera controvertida a mostrar anuncios pagados por patrocinadores. Al principio la gente estaba molesta porque la radio estaba transmitiendo publicidad en su sagrado espacio doméstico. Pero para 1931 casi un tercio de la población escuchaba el exitoso programa Amos and Andy patrocinado por la cervecera Blatz. La radio había sido exitosamente poseída por intereses comerciales. Sin embargo, a principios de la década de 1940, los estadounidenses comenzaron a cuestionarse si los publicistas realmente aportaban algún valor a la sociedad como tal. Nuevamente, una guerra mundial restauraría su fe. La industria publicitaria estadounidense invirtió mil millones de dólares en propaganda para la Segunda Guerra Mundial. Según el proyecto de ley de asignación de la Agencia Nacional de Guerra para 1946, es equivalente a casi 16 mil millones de dólares hoy en día, pues la economía de consumo estaba vinculada a los esfuerzos de los soldados. Posteriormente, el consumismo de la posguerra cumplió los sueños de los ingenieros en 1930. La publicidad se trataba de libertad más estadounidense, la libertad de consumir. Coincidió obviamente con la introducción de la televisión, lo que Wu llama la era de la máxima atención, que abarcó desde la década de 1950 hasta la de 1970, cuando los estadounidenses participaron colectivamente con los mismos medios en números, nunca antes vistos. Entonces se ejemplificó cuando el 82,6% de los espectadores sintonizaron para ver a Elvis and the Ed Sullivan Show. Fue una mina de oro para los anunciantes que tenían una audiencia cautiva y sus gastos se cuadruplicaron durante la década del 50. A lo largo de esta era, Wu argumenta que la dependencia de la televisión en los patrocinadores publicitarios afectó necesariamente el contenido, creando una especie de censura autoimpuesta, a veces por el patrocinador. Cualquier cosa demasiado sombría, oscura o desafiante era sistemáticamente suprimida por temor a contradecir los mensajes comerciales, optimistas y positivos de los patrocinadores televisivos. La conformidad desenfrenada de los años 50 puede atribuirse en parte al hecho de que la atención de todos estaba dominada por los mismos medios de comunicación positivos. Los ejecutivos de televisión reemplazaron a los patrocinadores directos con interrupciones comerciales, ejerciendo más control sobre la programación mientras aumentaban los ingresos. La publicidad invadiendo tu hogar, un pensamiento escandaloso en los primeros días de la radio, se convirtió en una forma de vida. Incluso los movimientos contraculturales en décadas posteriores fueron explotados por Madison Avenue y convertidos en más material para persuadir a las personas a consumir. Así que los medios de comunicación y la industria publicitaria siempre han tenido un nexo incómodo. Pero obviamente las cosas son muy diferentes de los días de ver Leave it to Beeper, mientras Remington Brand te vende sus máquinas de escribir portátiles silenciosas. ¿Qué ha cambiado? Bueno, en gran medida es que se está anunciando y a quién se está anunciando dirigiendo. Para eso tendremos que mirar la década de 1960, cuando Jonathan Robbins encontró una manera de usar modelos de computadora de primera generación para crear un algoritmo que pudiera predecir dónde eran más probables los disturbios urbanos. Esto suena extremadamente loco en términos de vigilancia. A principios de la década de 1970, desarrolló ese algoritmo en Prism para dividir todo el país en 40 subnaciones definidas por grupos de consumidores con nombres lindos como piel y station wagons, escopetas y pickups, piscinas y patios, y Comberg y Corntown. Estoy muy interesado en saber cuál sería el nombre de tu grupo de consumidores favoritos, entonces déjalo en los comentarios. Pero yo creo que probablemente sería Sports and Reddit, así para que aprendan a comer bien. Como explica Wu, ahora las empresas no solo podían adaptarse a los anuncios a su consumidor deseado, sino también perfeccionar el producto en sí mismo, y la sincronización no podría haber sido más perfecta. El cable estaba dividiendo a las audiencias en grupos de nicho, por lo que los anunciantes tenían que ser más específicos en sus objetivos. De todos modos, con la revolución digital, la segmentación de audiencias se volvió aún más drástica y algunos de los primeros pioneros de Internet soñaban con utilizar la World Wide Web para unir audiencias por los especialistas en marketing. Al igual que lo hacen los canales de televisión de nicho ahora. Podríamos pensar que la comercialización y privatización de Internet era extremadamente inevitable, pero en realidad no lo fue. Internet comenzó como un proyecto gubernamental masivamente financiado, pero bajo la administración de Clinton, en medio de la recesión de principios de la década de 1990, los responsables de la formulación de políticas a los más altos niveles del gobierno estaban decididos a estimular el crecimiento a través de acuerdos de libre comercio y la desregulación de las telecomunicaciones y las finanzas. A pesar de las advertencias de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información sobre los peligros de permitir que la gran tecnología se autogobierne, especialmente en lo que respecta a la privacidad de usuarios. El gobierno optó por un enfoque Life is Fair. Esto permitió innovaciones como las cookies, que convirtieron la navegación por Internet de una diversión anónima a un acoso de datos. Esto, entre otras tácticas, sentaría las bases para la siguiente evolución de la publicidad que involucra este horrible sonido. Oh my God. Able L, el mayor fracaso de Internet, es conocido por su éxito en crecer no alrededor del contenido mediático tradicional, sino al facilitar la actividad social y vender anuncios mientras lo hacía, cuando los anuncios ocuparon espacios similares a los correos electrónicos de tu papá o salas de chat llenas de animadoras de NFL de 21 años llamadas Jessica. La publicidad oficialmente ingresó al dominio más íntimo de nuestras relaciones. Hace entonces, como escribe Wu, el dominio interpersonal había permanecido inexplorado. En retrospectiva, era territorio virgen para los comerciantes de atención. Sin embargo, antes de la computadora doméstica, uno podía concebir cómo se podría comercializar esta atención. Justo como la radio invadió tu hogar, AOL invadió tu vida privada en los años por venir. El crecimiento de la búsqueda publicitaria de Google intensificó aún más la focalización del consumidor, de manera que los anunciantes de cable solo podían soñar. En Google, las personas a menudo buscaban cosas que ya tenían la atención de comprar, lo que significaba que los anuncios podían adaptarse específicamente y ser altamente efectivos. Esto tenía efectos bastante inquietantes, incluido el caso de un hombre diagnosticado con cáncer de páncreas que se encontró seguido en la web por anuncios de servicios funerarios. Con la llegada de las redes sociales, el papel de las marcas se expandió explícitamente hacia lo personal y comenzaron a convertirse en tu amigo o al menos a interrumpir tus feeds de amigos reales. Al mismo tiempo, las plataformas de redes sociales estaban devorando tus datos como Mr. Pac-Man. Sin embargo, había un problema. A la gente todavía no le gustaban los anuncios y en Internet podían evitarlos. Como resultado, los anunciantes tuvieron que volverse creativos. Según Add You Like, el contenido de marca en los Estados Unidos crecerá de una industria de 29,56 mil millones de dólares en 2020 o una industria de 139,1 mil millones de dólares para 2025. Debido a la baja tasa de los clics en los anuncios en línea, la publicidad ha tenido que volverse más creativa fabricando entretenimiento real con marcas. Hasta hace poco, el cine era el medio real que no estaba completamente premiado por la publicidad, pero eso también ha cambiado. El cine y la publicidad cinematográfica inicialmente provenían del mismo lugar, basados en la lógica del espectáculo y el placer visual. Sin embargo, según el académico Helen Day, Bergman Woodman, la distinción genérica entre cánones clásicos como el cine y la televisión y la publicidad ha comenzado a resentirse. A medida que el cine se convirtió en un medio narrativo con elementos espectaculares o estéticos necesarios, asumió legitimidad cultural como una forma de arte elevada. Desde la década de 1980, las películas de Hollywood se han comercializado cada vez con un merchandising más alto, branding y colocación de productos más intensivos. Esta comercialización ha llevado a lo que el académico Paul Grange llama la campaña de marketing permanente, donde la venta de un entorno de entretenimiento es constante. Las películas se convierten en el punto de partida para vender propiedad intelectual a través de unas marcas multimedia. La publicidad ha cambiado también, volviéndose más cinematográfica y estéticamente orientada. Deborah Woodman sostiene que a medida que la publicidad se vuelve más compleja y extrae diferentes referencias cinematográficas, documentales, juegos y culturales, su contenido tiene el potencial de generar compromisos similares de significado simbólico y reflexividad personal que atribuimos al cine. Las marcas tienen presupuestos para hacer contenido tan bueno que ni siquiera te das cuenta de que están básicamente viendo un anuncio. El periodista Annette Ballant argumenta que el branding incorporado debería considerarse como una nueva fase de comercialización en lo que las marcas obtienen omnipresencia en la esfera pública y cultural. Sin embargo, hay un gran inconveniente. El contenido creado por marcas nunca será subversivo. Como Robert, Waterman, Chesney escribe, la combinación de relaciones públicas y publicidad ha convertido nuestro tiempo en la edad de oro de la comunicación insincera. Las marcas siempre van a ser amigables con los anunciantes y no explorarán temas importantes. Al menos no sin hacerlos digeribles y apelar al público más amplio posible. En resumen, nos encontramos en un momento donde la línea entre lo comercial y el contenido se ha difuminado. Y lo más triste es que todas estas tácticas realmente funcionan. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿El arte ha sido completamente invadido por el comercialismo? ¿Pueden las marcas hacer películas realmente convincentes? ¿O los intereses comerciales siempre comprometen la calidad del contenido? Cuéntenos en los comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¿Verdad?